Y como perjudica esto a toda la comunidad y a todo este anuncio de apertura de importaciones, y a menos que en el tema de alimentos, es que vamos a hablar con el Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Héctor Morcillo, que está en línea. ¿Cómo te va, Héctor? Qué gusto hablarte. Luis Laujé, ¿cómo andás? Muy bien, un gusto, un gusto. Bueno, nada, me pareció aparte, Adorni anunció que los empresarios admitieron que habían aumentado, lástima que no admitieron durante cuatro años, pero que admitieron que habían aumentado y se tuvieron que comer la suba de importaciones, el anuncio de la apertura de importaciones de alimentos, pero esto no es gratis para el gremio ni para la gente. ¿Vos qué opinás? No, no, evidentemente. A ver, toda medida que tienda a bajar los precios y combatir la inflación, sin duda genera mucha expectativa. Ahora hay que ver el costo de la medida, ¿no? Primero cómo la van a implementar y después, si para bajar la inflación se destruye el empleo, en realidad la ecuación para algunos no funciona y particularmente para los trabajadores no va a funcionar. Bueno, está claro que el propio Ministro de Economía admitió eso que decías vos, que lo anunció Adorni, que los empresarios se habían ido de mambo con los precios, remarcaron a un dólar supuestamente de 2.000 o 3.000 pesos, pero debemos recordar que después del 19 de noviembre de las elecciones generales remarcaron a un dólar de 650 que es lo que había anunciado Guillermo Franco que podía llegar a ser el valor del dólar cuando asumiera el nuevo gobierno. Después cuando el anuncio fue a un dólar a 800 y pico, que una devaluación de casi el 130%, remarcaron ese dólar. Después siguieron remarcando, es decir, entre noviembre, diciembre y enero hubo un festival de precios, que más o menos esto se reflejó en los índices de inflación de diciembre y enero. Y febrero todavía sigue, porque si uno ve el rubro alimento y bebida, aumentó el 11, y pico por ciento. Entonces se quiere decir que todavía sigue la remarcación en alimentos. Ya no es que hubiera precios atrasados. Es decir, el gobierno le sacó precios justos, le sacó la ley de abastecimiento, sacó la ley de góndola y los precios subieron entre un 50 y un 150%. Es decir, cuando muchas de estas grandes empresas habían encontrado en la remarcación de precios una manera de evadir precios justos, antes precios cuidados, cambiando los formatos y los gramajes de la presentación de los productos. Entonces, yo creo que nada de esto ataca el fondo de la cuestión, que lo hemos hablado algunas veces contigo y en otros medios, que es la gran concentración económica en la formación de precios en el rubro alimento y bebida. Recordemos que cinco o seis grandes cadenas de supermercados representan el 45, casi el 50% de la venta de alimentos en Argentina. El 74% de la facturación de esas cadenas de hipermercados son 20 empresas del rubro alimento y bebida. Es decir, nosotros siempre decimos que hay que revisar toda la cadena de distribución, la cadena comercialización, la cadena de producción, a ver quién se está quedando con el... No somos los trabajadores los que nos hemos quedado con la rentabilidad de esa tremenda remarcación de precios. No fluyo hacia los trabajadores. Entonces, nosotros decimos, bueno, cuando se discute esto, queremos estar sentados en la mesa para discutir el excedente de rentabilidad que han tenido las empresas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la alimentación. Ahora, esta medida, una medida... Bueno, este gobierno anuncia medidas, después las cambia, habría que ver cómo la van a efectivizar, pero sin duda no va a resolver el problema de los precios, porque hay que preguntarse quién va a ser el intermediario de esa importación. ¿Van a ser las mismas empresas monopólicas que definen los precios en Argentina? Porque ha pasado en otras oportunidades, inclusive en la época que Martínez dijo que se abrió la importación eran las mismas empresas las que hacían el mismo producto en Brasil o en Chile o en Bolivia o en algún otro lugar del mundo y los traían acá a precios subsidiados. El otro problema es el dumping social. Que no tengamos productos, alimentos básicos con un dumping social subsidiado por un gobierno que pretende ganar mercado o alguna multinacional que pretende ganar mercado, que los va a vender baratos primero, pero después se va a quedar dueño del mercado y va a fijar el precio. Es decir, creo que todas estas cuestiones nos ponen en alerta de que realmente esto puede ser una medida que combatir la inflación, no se puede combatir la inflación destruyendo empleo. Decime una cosa, eso es clave. Ahora, decime una cosa, porque bajó la inflación, digamos, como periodista tengo la obligación de seguir un poco los pasos, de seguir los pasos del gobierno y la verdad que lo que logran a medida efectista, estamos acá para aclarar bien la cosa porque la gente no se coma ninguna, pero bueno, a nivel efectista se bajó la inflación. Vos decís que la empresa, hago dos preguntas, las empresas, a pesar de esto y lo que pareció que obedecen a Caputo y que se yo, y como se bajó la inflación, ahora no hay dos por uno y todo eso. Vos decís, ¿los aumentos van a continuar, por un lado, te parece? Y por otro lado, a pesar de bajar la inflación, ¿van las empresas a seguir despidiendo? A ver, en realidad, los aumentos de precios los va a determinar el mercado, es decir, la capacidad de compra o no de la población. Si vos cada vez disminuís más la capacidad de compra de los salarios, de los jubilados, de los empleos públicos, los empleos estatales, de los empleos en actividad y pérdida del salario real, va a haber menos consumo. Eso puede tender a bajar la inflación. Ahora es una baja con un costo social muy grande. Por otro lado, no van a bajar los precios. Ya han dicho que se lo admitieron al propio ministro, que dijo que le habían admitido que no iban a bajar los precios, a lo sumo el dos por uno. Ahora, dos por uno hay de muy pocos productos. No es que hay dos por uno en todo. Y hay productos que han aumentado el 400%, el 500%, el 600%. Es decir, podemos hablar del aceite, del arroz, del azúcar, la leche, que han aumentado mucho más que el promedio de la inflación, que no se justifican para nada. Entonces, lo decimos siempre, lo dijimos cuando se lanzó Precios Justos, cuando se lanzó Precios Cuidados. Hay que poner el ojo en toda la cadena de comercialización y ver quién es el pícaro que se queda con el excedente de esa rentabilidad. Y por otro lado, yo cuando escucho, dice, bueno, le vamos al ministro que dice, es un empujoncito. Sí, viste, dijo eso. Puede ser un empujoncito el precipicio. Pero tengamos mucho cuidado de eso, porque, a ver, las grandes empresas se pueden cubrir. Es decir, lo que no vendan acá, lo que no produzcan acá, lo van a traer de Brasil más barato y lo venderán. Serán ellos mismos los importadores. Ya pasó eso en algunas otras oportunidades. Pero acá el problema son las pymes. Las pymes no van a tener espaldas para soportar que le traigan alimentos de la canasta básica subsidiados con dumping social o un importador que va a ser su propia competencia. Entonces creo que estas son las cosas que ya aprendimos en la historia, que estas medidas son efectivas, pero no sirven. Y respecto a la inflación, cuando uno toma la inflación, dice, bueno, bajó la inflación, aumentó en febrero el 13,2%, pero aumentó, aumentó el 13%, es un aumento, la inflación se va acumulando. Es decir, no es que está bajando, baja respecto a la comparación del mes anterior, que fue un poquito más baja, pero los precios siguen aumentando. Es decir, alimento y bebida, este mes subió el 11 y pico por ciento. Es decir, por eso digo, mientras haya consumo, los precios van a aumentar hasta que el mercado deje de demanda, pero aumentaron. Y lo que hay que ver es que el efecto que produce eso es la pérdida de compra de salario real. Si yo antes, con determinado salario, compraba tantos kilos de azúcar, hay que ver cuánto puedo comprar hoy. ¿Cómo se puede...? ¿Qué tenés para decir respecto al sector de los trabajadores de la alimentación en cuanto al panorama de despidos, si es que se produjo, y además el tema salarial? Porque se supondría que después de esto, ayer mi ley lo dijo medio regañadiente, pero lo dijo, bueno, baja la inflación, vamos a ver ahora en el futuro, podemos hablar de paritarias, es decir, ¿vos ves que va a haber una predisposición del gobierno de aceptar paritarias, de aceptar los aumentos? Mira, se dijo que iba a haber libre negociación, que no iba a descondicionamiento, pero hasta ahora el propio Estado está dando una señal de que no aumenta los salarios más allá del 12 por ciento. Entonces, quiere decir que no es tan libre la discusión. Por eso nosotros decimos, bueno, si hay libertad de mercado, hay libertad de fijar precios, hay que haya libertad de discutir salario. Claro, por supuesto. Esa rentabilidad, ¿quién se la queda? Bueno, creo que esta es una discusión más profunda, donde todavía sigue habiendo condicionamiento respecto a la discusión salarial. Y si usted se reúne con las cámaras empresarias y las cámaras empresarias dicen, bueno, miremos el estimador mensual de la inflación del Banco Central, y tomemos con referencia eso, quiere decir que estamos yendo de, acompañando la inflación. No hay recuperación de salario real. Bueno, estos son los grandes desafíos que tenemos del movimiento obrero de recuperar salario real. ¿Ustedes recuperaron algo? ¿Qué propuesta hicieron? ¿Qué consiguieron hasta ahora? No, nosotros estamos discutiendo salario casi mensualmente, casualmente tenemos en los próximos días la repartura de negociación, porque todavía tenemos que definir la paritaria para los meses de marzo y abril, donde tratamos siempre de ir por delante la inflación. Este mes estamos terminando con una posición casi terminando adelante la inflación en algunos puntos, pero bueno, eso no significa que le estamos ganando la inflación, en lo que estamos diciendo, que simplemente estamos acompañando la inflación. Bueno, Héctor, la verdad que te agradezco muchísimo la participación en el programa. Estás en Córdoba, pero estás también en Buenos Aires, así que juntémonos para hablar de estos temas. Perfecto, Luis. Gracias, Héctor. Te mando un gran abrazo. Fue Héctor Morcillo, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Industria de Alimentación. Estuvo en Trabajadores y Empresarios. Gracias. Gracias.